Hace un mes, la Comisión Ejecutiva de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, reeligió en el cargo de presidente, con vigencia de un año, a Aldimir Torres Arenas. La industria todavía tiene metas que alcanzar. Vamos a platicar con Aldimir, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Aldimir? Buenas tardes. Hola, Darío. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Bien, bien. Bueno, pues otro año estarás al frente de la ANIPAC. ¿Qué es lo que se ha logrado durante tu gestión obtener como resultados de la industria y qué es lo que quedaría pendiente y por seguir trabajando? Hay cuatro temas principales, Darío, que la industria del plástico está muy preocupada. La primera es la parte ambiental. Como sabe, estamos refletos de prohibiciones. Tenemos en total 252 iniciativas en todo el país. Estados con prohibición, salvo Tlaxcala. Los otros 31 tenemos legislaciones o prohibiciones. Entonces, más que la prohibición, nos preocupamos los impactos ambientales. Ese es el primer tema que estamos atacando, Darío. El segundo, como tú sabes, la parte de seguridad en este país. No solo las personas con riesgo, también las cercancías. Y cuando sale un camión tenemos que sacar los libros sagrados, la Torah, los evangelios, el Corán, a ver cuál funciona. Porque es un problema del transporte de materiales en nuestro país. El tercero es la energía, Darío, que es otro problema. Ahí está muy en boga y en moda. Y el último, creo que no menos importante, es la cuestión de normalización, que somos un país que no está muy acostumbrado a normalizar. Entonces, sobre eso están las preocupaciones, las acciones y las deudas. Entonces, estamos trabajando permanentemente en los cuatro puntos. Interesante, Aldimir. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Aldimir, y pláticanos un poco sobre qué ha pasado en estos dos años con la industria del plástico. ¿Tuvo impacto, supongo, con el tema del COVID? ¿Ya presentan, digamos, alguna mejoría? En realidad pasamos, fue complicada, Rogelio. Gusto saludarte. En el 2020 la industria se contrajo de manera muy importante, cerca de 5.6% respecto al 2019. O sea, hablamos de casi 400 mil toneladas menos por el impacto de la pandemia. Y eso impactó también en los empleos, cuando perdimos un volumen importante de empleos. Hablamos de, hay gente que habla de 5 mil, hay gente que habla de 10 mil empleos en este periodo. Y pensando en eso, pues todos los sectores se contrajeron. Los más complicados son la parte automotriz y la parte de construcción. La construcción representa como el 12% del total y automotriz como el 6%. Y esos se contrajeron de manera muy importante. Los únicos que, uno que se estabilizó y otro que creció, fue la parte agrícola, que se mantuvo estable. Y la parte médica, que creció casi en un 14.8%, pero la parte médica representa apenas el 2% y la parte agrícola el 3%. En conclusión, la reducción completa, hablábamos entre 5 y el 6.5%. Lo que lo sé, así tenemos, tuvimos un problema muy serio. En un caso se contrajo y sufrimos toda la situación de esa terrible realidad que seguimos enfrentando. Esto de la economía circular, ¿qué tanto ha permeado en el día a día de las empresas que se dedican precisamente a la industria del plástico? Entendemos que hay sobre todo un gran universo de pequeñas, medianas y micro compañías. El concepto de la economía circular, ¿qué tanto ha entrado en la filosofía de producción de estos empresarios? Bueno, también me preocupa que entre a la, a permear mentes de legisladores, tal vez, porque ahorita, como sabe, estamos trabajando en el, ya fue, ya pasó al Senado, ya está en Cámara de Diputados. Las dos leyes importantes, una que es la ley de economía circular y otra que es la ley de manejo de residuos, que es la ley de PEGIR. Y yo creo que la sociedad que está cada vez más preocupada, nos falta mucha cultura social, porque seguimos siendo un país que consume mucho, un país que en consecuencia estira mucho, y que además seguimos hablando de basura en lugar de residuos. Pero todo mundo entendemos, en la parte industrial y cada vez más en la parte social y menos en la parte legislativa, que no hay otro camino más que la circularidad. Darío, o sea, es un monstruo, es un sí o sí, y lo que estamos viviendo de economía lineal, nos pareciera que tenemos disponibles unos puntos de planeta, Darío. Ya no puede ser, no puede continuar, estamos asustando en el recurso de esa única casa que nos dieron a guardar, y la estamos destruyendo. Por eso es que la economía circular, si no es la solución completa, es el camino, la dirección correcta. Es un paso importante. Sí, Aldimir, a propósito de la economía circular, hemos visto iniciativas muy interesantes para el tema del reciclaje, sobre todo de la resina PET, han sido las empresas grandes. ¿Esto tú ves que se puede ampliar a empresas de menor tamaño que también participen en este tema del reciclaje? Claro, Rogelio, me gusta mucho presumir, hoy que vine a un evento a Estados Unidos, y el tema de la gran importancia es la solución de la humanidad. Y México, un papel bueno y un papel mal. El papel mal es que somos el país campeón generador de residuos en América Latina. Pero el bueno es que somos de los líderes en el mundo del reciclaje. Nuestra tasa está muy por encima de la tasa mundial, estamos cerca del 2%. Y las empresas no nada más empujan en cara a las empresas macro, también las empresas medianas y micro ya están en esta dinámica. Y no solo es una posibilidad, sino es una realidad. Hay empresas muy pequeñas, por ejemplo, que ya están integrando cantidades muy altas del material reciclado que viene de post-consumo. Entonces, ya se ve perfectamente y permanentemente como una realidad a todos los niveles de la industria, Rogelio. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista al Dimit Torres Arenas, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, ANIPAC. Danilo, siempre es un placer hablar contigo, Rogelio. Muchas gracias a todos. Igualmente.